El ministro del gabinete del presidente Sebastián Piñera, que es polémico por sus frases, es el ministro de Salud Pública, Jaime Mañalich, que se han mandado varias. Y la última tuvo relación con involucrar a la democracia cristiana en este fraude, en estos casos de corrupción, ahí en el Servicio de Salud Metropolitana Occidente. ¿Qué dijo el ministro Jaime Mañalich? ¿Y cuál fue la respuesta o su corrección? Días después, nosotros lo conversamos acá, aquí está la frase de Jaime Mañalich. Tenemos una fuerte sospecha de que detrás de esta operación deriven una arista política. Varias de las personas que aparecen involucradas en el fraude son militantes de la ADC. No tenemos ninguna evidencia que haya un vínculo entre personas actuando a título individual, carteras políticas y partidos. Si el partido demócrata cristiano se ha sentido ofendido, soy el primero en pedir disculpas públicas. Jaime Mañalich, ministro de Salud. Oye, pero... Por delenguado, le parece, pero puede dar un... El beneficio del ministro Mañalich. El ministro Mañalich, nosotros lo comentamos el fin de pasado, ¿se acuerdan? Sí, claro. Creo yo que él se equivoca cuando dice tener los antecedentes y no los muestra. Claro. Cuando acusa a la democracia cristiana porque se ponen a veas militantes, siendo que no estaban en los registros las personas que eventualmente eran militantes del partido. Pero, perdón, es sabido que en algunas reparticiones públicas hay un manejo y un control de algunos partidos políticos. Pero, tene, mira... Como, por ejemplo, la democracia cristiana en los servicios de salud. No específicamente en este. No tengo los nombres, pero es sabido. Se conoce. Entonces, él, de alguna manera, trata de zafar de todo. Y, al final, lo que él debía corregir era solo lo puntual. Pero, como que trata de zafar. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque él, la primera frase que lanza el 3 de mayo, la lanzó sin el consentimiento de la moneda. Fue, en buen chileno, una arrancada de tarde. Pero, Felipe, pero vamos un poquito más allá de la frase del ministro. Porque el ministro tira la bomba y después, cuatro o tres días después, lo dice el 3 y el 5 días después, se muere harto en pedir perdón. O pedir disculpas. En este caso, viene a medias tintes. Después de disculpas públicas, que la democracia cristiana aceptó algunos sí y otros no. La democracia cristiana siempre va a patalear por cualquier cosa porque tiene que patalear. Pero, el punto es, ¿por qué Mañalich, Felipe, qué hay detrás de esta pedida de disculpas? Una gran amistad con el presidente Sebastián Piñera. ¿De quién? Por eso él se manda esas arrancas de tarro, ¿no es verdad? Y, como es tan cercano al presidente Sebastián Piñera, no me cabe la menor duda, recordemos que él era director médico de una conocidísima clínica del sector oriente de la capital. ¿Qué es que la esconde? A la que el presidente Sebastián Piñera, en la misma época, era accionista, recordémoslo. Y son muy amigos. Entonces, claro, cuando tú eres muy amigo, él no solo goza de inmunidades en algunos, sino que de impunidad. Entonces, arranca con los tarros y después el presidente le ha dicho, ¿sabes qué, Jaimito? Me anduviste complicando con la frase, ¿tú cachai? Así que trata de arreglar con fútbol para qué porque me puede caer a mí. Pero nada más, porque son muy amigos. Sí, pero Felipe, pero no hay, porque hace tres días atrás vimos con Juan Carlos Latorre, diputado de la democracia cristiana, diputado, ¿cierto? Sí, claro. Diputado de la democracia cristiana, se le acerca el presidente y lo encara. ¿No habrá acá un gallito por conseguir votos de la democracia cristiana, de los diputados, senadores de la democracia cristiana? Bueno, acuérdate que se genera esta frase... Porque me parece rara esta pelea de discursos. Se genera esta frase, y como yo decía, complica mucho a la moneda, y la complica justo en los momentos en que la moneda está buscando apoyo en la oposición para el proyecto de reforma tributaria. Claro. ¿No es verdad? Entonces, puede ser lo que tú señalas, pero sí te puedo decir, o sea, fehacientemente, que Jaime Mañalich no se va a mandar esta frase ni va a ser la última. Claro. Porque tengo varias. No. Sí, tengo muchas. Y lo más probable es que se mande varias más. Insisto, porque goza de impunidad. Bueno, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en algún momento cuestionó, de alguna manera, quiénes estaban detrás del movimiento de Aysén. Recordemos que en algún momento él se metió en un área que no le correspondía. Uno dice, ¿por qué el ministro de Salud se mete en el tema de las represas de Hidro Aysén si no es su área? Bueno, esta fue la frase de Jaime Mañalich a propósito de ese conflicto. Aquí está. Hay una agenda de actores de Patagonia sin represas, financiado por actores nacionales e internacionales, para radicalizar este movimiento. Eso, para mí, es una obviedad absoluta e indiscutible. Jaime Mañalich, ministro de Salud. ¿Apito de qué? ¿Apito de qué? ¿Cuál es el problema? ¿Apito de qué? Porque él se mete en el tema de Hidro Aysén, entonces él de alguna manera está defendiendo a la autoridad que en este caso ha ido aprobando una y otra y otra vez los distintos protocolos, las distintas etapas que van asociadas a Hidro Aysén. Pero mucha gente decía, pero perdón, pero más allá que él tenga toda la razón, ¿por qué un ministro de Salud que tiene harta pega, porque hay que decirlo, por Dios, que tiene pega el ministro de Salud en Chile, se mete en un área que no le corresponde? ¿Apito de qué contexto fue? Porque de repente el gallo estaba saliendo de la moneda y López Cún, periodista, le preguntó... ¿Cuál es el contexto? Yo no sé... No, el contexto uno. Perdón, pero si va el ministro saliendo de algún lugar. La igual, Javiera, Javiera, puede que el ministro esté en el San Cristóbal, en la moneda o tomando un helado. Y te pregunto sobre un tema, o sea, tú... El ministro. Porque no corresponde a tu área y dice, no tengo nada que decir, y preguntan al ministro que le... Mucho ministro lo dice, po. Mucho ministro lo dice. Lógico. La verdad... ¿Pero es una rícule? No, po. Si el gallo puede opinar de lo que sea. Pero espérate, ¿que con eso le falta ya el respeto al ministro de la cartera? ¿O qué pasa? ¿Cuál es el rollo? Eso es lo que yo tampoco... Está el riesgo, está el riesgo... De que se traiga una chambona. Que, exactamente, y que complique no solo al ministro del ramo, poniéndose encima de él, sino que además complique al gobierno, al presidente Piñera. Así como lo que pasó con la frase anterior. Porque mira la frase que dice, dice, hay una agenda de actores de Patagonia sin represas financiado por actores nacionales. O sea, el tipo que es el ministro de Salud, que tiene que estar preocupado de reducir las colas, del plan auge, de los hospitales, de las camas falsas, en fin, de todas esas cosas, está diciendo que hay gente que le está pagando a estos gallos para que estén ahí. Entonces, bueno, si él dice que hay gente, bueno, ¿quiénes son? Además, cuando habla de actores, no se refiere a líderes, porque uno de repente, bueno, este actor de la política... No, se refiere a actores. Actores. O sea, gente de cine, de teatro, de la televisión, que aparece en estos comerciales. Y hasta lo que yo entiendo, ellos lo hacen por huevo. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, pero lo están haciendo y de alguna manera se están ahorrando la plata. Claro, puede ser. Pero ahí se están financiados por los actores. Y además dice, nacional e internacionales, para radicalizar este movimiento, eso para mí es de una obviedad absoluta e indiscutible. Obviedad absoluta e indiscutible. O sea, otra vez, punto final, y nadie puede decir nada. Y uno se pregunta, ¿este caballero del ministro de Medio Ambiente? No, claro. Oye, espérate un poco. ¿El ministro del interior? Espérate, pero Mañalich, pero Mañalich, tendrá información, por ser tan, como tú dijiste antes, tan cercano al presidente Piñera, que a veces se le escapa la moto y dice cosas que no quiere decir que él sabe por su cercanía con el presidente. No sé si tenga la información, no sé si tenga la información, pero siente con la certeza, Emaca, que se siente impune. Él sabe que lo... Tanto grado de amistad con él sabe que, bueno, y el negocio... Muchos, de hecho, pero, ojo, muchos... Yo creo que, perdón, yo creo que lo que le pasa a Mañalich es lo que le pasaba a Francisco Vidal con Michel Bachelet. Exactamente. Es eso. Tenía una línea de crédito increíble. Y el gallo, y es su amigo, y lo va a defender, y se va a meter, y después le decís, pucha, presidente, la embarré, perdóneme. Ya, tranquilo. Pero a Quinspeter le pasa lo mismo. Sí, pues y Longueira también mete las patas ahí. No, pero ellos son... No, pero hay algunas preferencias. Sí. Porque una cosa es la relación... Dentro de ellos Mañalich y Quinspeter. Claro, porque hay una relación personal, Mañalich-Quinspeter. Y económica. Hay una relación política de conveniencia, Longueira, Lavín. Y Longueira, y créeme que Longueira no mete... No es la misma relación. Y Longueira no mete las patas. Ah, no, y cuando dijo que Bull le había sido accidente, que había renunciado antes de que lo haya hecho. Cabellita, usted no caiga ni eso. ¿Por qué? No crea que mete las patas. No crea, por favor. ¿Ah, por qué? Porque lo ha satóficamente calculado. Usted cree que un político que tiene 30 años y no se va a equivocar. Va a decir, me bajé el bus, no leí las noticias, no tenía ni idea. El año pasado vino otra vez el problema de la contaminación ambiental en Santiago. Y otra vez apareció la advertencia respecto a que en episodios de preemergencia ambiental los autos con convertidor catalítico debían también pagar las culpas. Y de alguna forma estar sometidos a estas medidas de excepción y de restricción vehicular que algunos dicen y sostienen hasta el día de hoy que no corresponde porque a ellos les dijeron en algún momento que reconvirtieran sus automóviles a costo personal. Porque nunca iban a ser sujetos de restricción a consecuencia de ese costo. Y eso era el que se metía la mano por el sillo y se esforzaba y se convertía el convertido. Claro, y hubo algunas críticas por parte de algunos sectores involucrados. El gobierno de alguna manera dio algo de espacio, pero la ministra vocero de la época, Ena Fombeard, le puso parelea al tema. Le puso parelea al tema hasta que Jaime Mañalitz se mandó esta frase. A ver, perfecto. Yo he hecho un llamado dramático a los miembros del gabinete y a todo el gobierno a entender que el precio que estamos pagando por este nivel de contaminación es un precio de salud extraordinariamente grave. Es riesgo de vida para nuestros niños y sufrimiento para nuestras familias. Jaime Mañalitz, ministro de salud. Esta polémica comenzó, yo me recuerdo, cuando empezó esta discusión y la ministra vocera dijo, la verdad es que por el momento el gobierno no tiene pensado este decreto, en fin, y no sé qué, y la restricción vehicular se mantiene tal cual. Bastó que dijera eso la ministra vocera, Jaime Mañalitz, la ministra vocera Ena Fombeard, para que Jaime Mañalitz dijera, perdón, pero eventualmente hay que revisarlo. Entonces, obviamente los periodistas que nos dedicamos a esto dijimos, a ver, perdón, pero aquí hay una contradicción vital entre lo que dicen dos ministros de Estado. Por una parte la vocera, por otra parte el ministro de salud. Y el ministro de salud, lejos de corregir o lejos de minimizar lo dicho, lo profundizó con esta frase. Ahora, uno perfectamente bien puede decir, perdón, pero el ministro de salud tiene todo el derecho a decir esto, porque es de su área. Tiene toda la razón. Sin embargo, pero sin embargo, sin embargo, a él no lo invitaron a este baile. Y cuando a ti no te invitan al baile, y estás por la puerta de atrás, lo más probable es que te pongan cara larga, porque por algo no te invitaron, ¿no es verdad? Ahora, tú perfectamente puedes decir, por ejemplo, que lo estaban negociando con Aysén y después hicieron la reunión en la moneda y lo dejaron afuera y tuvo que renunciar. Entonces, otra vez, el ministro Mayanitz, esta vez eso sí coincide en que es su área, pero otra vez se mete en un área que a él no lo invitan. Y generó, y entiéndeme, y esto generó un tema muy profundo, donde la ministra Elena Fonbear queda sin piso, donde aparecen otra vez las voces en el gobierno de aquel entonces, en que la ministra vocera no tenía el tonelaje político para de alguna manera zanjar un tema y que se le meta por los palos un ministro como Mayanitz, que socarrones.